Muy bien, ¿qué tenemos? 10 con 23 minutos. Vamos a volver a la zona de la emergencia. Vamos con información en vivo. San Juan de Lurigancho, Tanús Simón, ahora se encuentra con toda la información actualizada. Al momento, Tanús, contigo. Sí, buenos días. Nos encontramos en la avenida Tusílagos, justamente con el ministro de Defensa, José Huerta, quien nos va a dar detalles sobre las reuniones que ha sostenido hoy, ministro, con diversos sectores para evaluar las condiciones de esta emergencia. Ministro, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Efectivamente, desde muy temprano estoy verificando el cumplimiento de las actividades acordadas el día de ayer. Como a manera de recuerdo, el día de ayer manifesté que por orden del señor presidente de la República, en mi condición de ministro de Defensa, estoy encargado de supervisar, controlar y coordinar todas las acciones de los ministerios para solucionar el problema aquí en San Juan de Lurigancho. Ahora estoy supervisando justamente la entrega de agua. Como pueden ver, ya se ha cumplido con entregar estos depósitos de agua, que se denominan bladers. Tienen una capacidad de 500 galones. Tienen un sistema de distribución a base de caños. De manera que en toda el área afectada hemos ubicado 10 de estos depósitos que están permanentemente abastecidos. De manera tal que la población siempre tendrá agua a lo largo del día hasta que se formalice la entrega del agua a través del... Justamente, ministro, es uno de los problemas principales, el abastecimiento de agua. Ya se está trabajando en ello. Sí, efectivamente. Acá la zona afectada ha sido la prioridad para nosotros. O sea, a ello no le va a faltar agua. Y así mismo también estoy supervisando la otra etapa, ya la parte final del trabajo de las Fuerzas Armadas, que es la limpieza de los jardines. De manera tal que producido, como ustedes pueden ver, ya el recojo de esta... Es un barro que se ha depositado, que está contaminado. Va a ser llevado a otra zona. Podemos observar que las Fuerzas Armadas están ya concluyendo con la remoción de escombros, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto se ha avanzado o cuánto falta remover? Prácticamente la remoción de escombros ya ha sido terminada. Faltan algunos pequeños montículos como el que ven ahí al frente. Y acá estamos limpiando los jardines, porque esa es la indicación que nos ha hecho el Ministerio de Salud, que necesitamos retirar todo el barro fresco, de manera que después, inmediatamente, van a pasar a un proceso de fumigación de los jardines y de las viviendas. Justamente, Ministro, ¿cuánto tiempo se podría empezar ya con el proceso de fumigación? Ya el proceso de fumigación va a comenzar en las próximas horas, acá en esta avenida. Estamos ya retirando la parte final, como ustedes pueden ver, ya los desechos están ya en sus sacos correspondientes. Entonces, terminado esto, ya entra el proceso de fumigación. Ministro, ¿qué recomendaciones le darían a las personas cuyas viviendas van a ser fumigadas hoy? ¿Hay algunas recomendaciones? Sí, por supuesto. Lo primero es que deben dar las facilidades al equipo que va a fumigar. Hay personas que tienen cierto celo en que ingresen a sus domicilios. Entonces, el pedido que yo hago a la población es que colaboren, porque de todas maneras la vivienda tiene que ser fumigada. Es una recomendación del Ministerio de Salud. Entonces, dar las facilidades y tienen que desocupar la casa mínimo por el tiempo de una hora para que pueda cumplir con el propósito de la fumigación y el cuidado también, por supuesto, de la persona. Entonces, van a ir a fumigar casa por casa. Hay en este momento ya 43 viviendas empadronadas que están listas para ser fumigadas. Para eso pasa un proceso previo de supervisión por parte de INDECI, del Ministerio del Ambiente, y ya recién con estas dos aprobaciones, Salud procede a la fumigación. Ministro, ¿cómo se está dando el proceso de entrega del dinero o del cobro, mejor dicho, del seguro, para las personas que han perdido pertenencias? Sí, explico cómo va a ser esto. Hay 243 viviendas que han sido empadronadas por CEDAPAL. Han hecho un empadronamiento de los enseres que han perdido. Estos han sido valorizados. Y posiblemente a partir del viernes o el sábado, ya CEDAPAL, a través de cheques, entregará en dinero el monto de la pérdida ocasionada. Perfecto. ¿Alguna pregunta en estudios? Tanús, ese dato nos parece... En la avenida Tusílagos. Sí, gracias Tanús. Gracias Tanús. Ese dato que nos comentaba el ministro Huerta, que entiendo es el que está coordinando, ¿no es cierto?, toda la operación intersectorial para la emergencia, nos resulta fundamental, Tanús. Y qué bueno, ministro, que puede escucharme. Muy buenos días. Ha señalado usted que a partir del día viernes probablemente se inicie la entrega de este monto. Explíquenos en qué va a consistir, de cuántas familias estamos hablando como beneficiarias. Pero, ministro, lo importante es entonces invocar a los ciudadanos a que mantengan la calma y que esperen que este proceso continúe, ¿no?, de remoción de escombros y de cobro de los seguros. Ahora estamos en la zona afectada. Yo quisiera también aprovechar para comunicar a la población de todo el distrito que estamos repartiendo agua, así como estamos repartiendo agua acá a través de estos depósitos, para la zona que no está afectada se ha previsto, a través de 53 cisternas, repartir agua a todas las zonas, sobre todo a las zonas más altas del distrito. Pedirles a la familia que esperen pacientemente, porque ya en coordinación con el municipio, con el señor alcalde, el día de ayer se ha determinado cuáles son los lugares donde deben llegar estas cisternas. En este momento ya están recorriendo los lugares que se han establecido el día de ayer y así todos los días haremos una distribución en aquellas zonas donde no ha llegado el agua el día anterior. Y así iremos solucionando, de manera que puedan hacer un acopio temporal, pero pedirles que esta agua la utilicen racionalmente, para que no confeccionen otra vez. Justamente ayer, ministro, hubo un problema, hubo un aniego, porque colapsó una tubería. Por lo tanto, es importante también hacer esta invocación a los vecinos que están empezando a tener el servicio de agua. Sí, yo quisiera hacer una invocación en dos aspectos. Una, que por favor tengan paciencia, que estamos solucionando el problema. Y la otra, que hagan un uso racional del agua. Van a tener agua los días que sean necesarios. Esperemos que este problema se solucione en los próximos días. Pero mientras tanto, no se preocupen. Van a tener siempre agua, pero tengan bastante paciencia. Sí, ministro, ahora sí estamos enganchados con María Jesús en estudios. ¿Alguna pregunta? Así es, Tanuz. Gracias. Muy amable. Ministro, buenos días. Ya que usted es el encargado de coordinar toda la acción. ¿Cómo está? La acción multisectorial ha recaído precisamente en su portafolio, ministro. ¿Cómo se está manejando el tema del monto? Probablemente así el viernes se empieza a entregar este dinero, esta parte económica. Las familias damnificadas han señalado ustedes. Y el otro tema es cómo se está manejando la cuestión de la luz, el alumbrado público, especialmente en horas de la noche, ministro. Sí. Aprovecho para comunicar que el monto ha sido negociado, digamos así, entre CEDAPAL y los dueños de cada una de las viviendas. Han establecido los enseres que se han perdido, los han valorizado y de común acuerdo se ha establecido el monto que debe ser entregado en base a un cheque. En cuanto a la luz, se hará también un procedimiento de casa por casa. O sea, habrá una evaluación que primero la casa haya pasado por el proceso de fumigación y cuando ya esté lista se va a coordinar para que casa por casa se vaya habilitando también la luz y puedan tener energía eléctrica a partir de posiblemente esta tarde en las casas que ya son fumigadas a partir de mediodía. Perfecto. Bien, Tanús, excelente, excelente la noticia. Y estaba confirmándonos el ministro Huerta que además es el encargado de organizar, monitorear y coordinar toda la acción multisectorial desde el punto aquí en San Juan de Luriganchi. Lo que vemos precisamente, Tanús, es lo que no cesa en ningún instante son los trabajos de limpieza. Qué bueno, ¿verdad? Sí, efectivamente, en las Fueras Armadas seguimos colaborando acá con el distrito ya en la parte final porque ya prácticamente hemos hecho remoción de los escombros más grandes. Ahora solamente estamos retirando aquella zona llena de barro que ha sido contaminada y que por recomendación del Ministerio de Salud estamos retirándolo de acá de la zona para proceder a fumigar también los jardines. O sea, se van a fumigar los jardines y las viviendas. Perfecto. Ministro, lo que quisiera que nos especifique, ya usted nos ha dicho, Ministro Huerta, felicitaciones por el trabajo que se viene desplegando aquí todos los ministerios trabajando a la altura de la emergencia como tiene que ser. ¿Cuál va a ser el monto para las familias? Bueno, el monto, como le digo, está de acuerdo a los enseres que han perdido. Esto, como le digo, se ha hecho un equipo de Serapal que ha ido casa por casa y han determinado el monto que le van a dar a cada familia. Pero también quería aprovechar para manifestar que algunas familias han sido alojadas en hoteles debido a que sus casas han sido fuertemente afectadas. Ese, el pago del hotel, corre por cuenta de Serapal y también Serapal les ha dado alimentos que consisten en desayuno, almuerzo y comida, porque ellos no pueden cocinar, por supuesto. Ministro, muchas gracias por la información, Ministro, por este proceso que se está llevando a cabo. Es importante mencionar también que los vecinos deben colaborar también con el proceso de fumigación que es parte del proceso que continúa, Ministro. Muchas gracias por la información. Nosotros volveremos en cualquier momento desde San Juan de Lurigancho. Adelante, Estudios. Gracias, Sanus. Sanus Simo, quien se ha internado prácticamente con nuestros equipos en la zona afectada en San Juan de Lurigancho para poder transmitir a todo el país cómo se va desarrollando la respuesta a esta emergencia en este punto de la capital.